Yo creí que este amor iba a durar toda la vida Creí ser merecedor de tu cariño querida El eterno admirador, cierto alma ya va en la vida Pero hoy esta vez gritó que este amor bonito se iba a arruinar En menos de una semana, de la noche a la mañana se iba a cantar Amor loco dura poco, dura lo que dura una flor Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador Yo creí que este amor iba a durar toda la vida Creí ser merecedor de tu cariño querida El eterno admirador, cierto alma ya va en la vida Pero hoy esta vez gritó que este amor bonito se iba a arruinar En menos de una semana, de la noche a la mañana se iba a cantar Amor loco dura poco, dura lo que dura una flor Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador Amor loco dura poco, dura lo que dura una flor Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador Amor loco dura poco, dura lo que dura una flor Amor loco dura poco, solo es un sueño encantador